¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Estamos jugando con Maestro en el mapa De frontera, frontera no, perdón Frontera era la anterior partida que también Vais a tener en el canal, lo siento Mapa de Oregón, perdonadme Gente que estoy literalmente Eh, no sé, estoy borracho, la verdad Bueno, vamos a ver qué podemos hacer Eh, con Maestro, me apetecía jugar con Maestro Y nada, ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece para más vídeos de Rainbow Six Aquí en el canal, sí señor Bueno, se ha previsto por aquí, perfecto Vamos a abrir esto Vale, me encanta Vamos a reforzar todo esto ¿Quieres poner aquí una mira? Vale, perfecto, si la quieres poner aquí Yo no te interrumpo más Mi señoría Vale, vamos a poner esto aquí Y el otro Maestro Pues ¿dónde lo podríamos poner? Dentro de punto yo creo Dentro de punto, esta gente no refuerza ni nada Es increíble, macho Vamos a calentar mucho la cabeza, tenemos esto La verdad Vale, y esto lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Es que no Muerto ¡Cállate ya, coño! ¡Cállate ya, coño! Vale, vamos a ver qué tal Porque creo que nos están puseando por volancas Tenemos gente principal Tengo otro conmigo en la ventana y otro en las escaleras White and... White and... White dog Es un white Sí señor Ok Vale Lo tenemos Vale Tengo cámara Tengo cámara No, me la rueda Oh, no está detrás de la cama Ojo white Buena No estaba detrás de la cama el pavo, tío ¿Pavo no? ¿Dónde estaba el pavo? Oh, lo ha tenido que dejar injure Porque si no... Esto nunca lo he entendido La verdad No sé por qué no sale la cámara Supongo que porque lo habrá dejado injure al último Lo que sea Pero no tiene mucho sentido Oye Muy buena ronda Me gusta Rápida Concisa Bien Perfecto ¿No? La verdad que no hay mucho más que discutir La verdad Tenemos una skin más guapa que esta Que sinceramente es un poco mierda, tío Bueno, tenemos skins de temporada Universales La gran mayoría skin de temporada, ¿no? Eh... ¿Qué skin me pongo, tío? Buah Había una súper guapa esta Que... Eh... Esta es antigua Lo que pasa es que la sacaron hace poco El problema de mi cuenta Ya lo he dicho muchas veces Es que yo no tengo las skins Bueno, tampoco las tendría Yo empecé a jugar con una cuenta Que era la de mi hermano Que por cierto Eh... Sí, la podría recuperar A día de hoy No la toco, lógicamente Pero... Es una cuenta que está completamente olvidada Eh... Pero sí que es cierto Que yo cuando empecé a jugar A R6 Yo, claro Yo no me compraba los Gear Pass En aquel momento Que te dan los personajes Y todo esto Que a día de hoy También tenemos Gear Pass Pero no es el mismo Gear Pass Que antes, ¿no? Entonces antes los Gear Pass Pues te dan los dos operadores Que salían en cada temporada Un atacante y un defensor Ahora solo sale uno Eh... Bueno, pues El Gear Pass Pues te dan todos Los del año ¿No? Entonces yo no me pillaba el Gear Pass Porque estaba un dinero Que era, pues eso 30, 40 euros No me los compraba Entonces yo lo que hacía Era ahorrar En chapas Eh... Para comprarme los agentes De cada temporada Porque tampoco pues jugaba mucho Y tal, ¿no? Era como un juego más ¿No? Entonces... Eh... Claro Yo no tenía nunca dinero O no tenía chapas de reconocimientos Oficientes Para en este caso Poder Eh... Comprarme las skins universales De esa temporada Y fíjate que eran Si me cures, amigo Bueno Va a ser jodido, ¿no? Sí Va a ser jodido Va a ser jodido No... Voy a poder poner La cámara que me gusta Porque me he enrollado Que flipas Contando aquí una historia Que no le importa a nadie Y... Pues eso, la verdad Bueno, eh... Ok Hay que ir para atrás, ¿eh? Porque hemos muerto la mira Vale, perfecto Hay que tomar esto Tómalo, tómalo Tómalo Pero, bro ¿Por qué eres tan... ¿Eh? Increíble Ah, lo ha cerrado Vale Un segundo Ah, estás ahí tumbado ¿Dónde estás? Bueno, increíble Tienen 50.000 peñas Esta gente tiene 200.000 200.000 peñas El Yankee Este ha ido por principal Ha rotado Ha rotado Y lo tenía en Freezer Claro El Yankee este Ha sido el que se ha cargado Al Doc Yo no lo sabía Porque no lo había visto En la feed Entonces el pavo Ha rotado por Freezer Y me ha matado ¿No? Hostia ¿Tenían literalmente Granadas infinitas O qué pasa, tío? Qué mala suerte, loco Bueno Le he fallado esa finca Le he fallado ese Maverick Me podría haber llevado A alguien más Que a ese Sledge Y joder Llevarme ahí a dos personas Estabilizaba mucho la balanza ¿No? Aunque luego moría el Doc Eh... Y tal Estaba difícil ganarla igual Pero estabilizaba mucho ¿Sabéis? Le he fallado Si o fallo mío Ansiedad Por ganas de matarlo Directamente Estaban los cuatro ahí Bro Eran los cuatro ahí Era puro mate Con pura energía ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces por un momento Claro Digo Hostia Me lo cargo Pero he piqueado Antes de tiempo Y me he comido Una gran mierda ¿No? Es lo que hay Eh... Bueno Vamos a poner Primero las cámaras Que quiero ¿Vale? La vida no está mal Lo que pasa es que Claro No tenemos Jagger Entonces, tío Te pueden traer una peña Y te pueden reventar ¿No? Es la putada Del tema ¿No? Eh... ¿Qué queréis? ¿Abrir esto? ¿No? Vale ¿Dónde están los putos drones aquí? ¿Sabes? Se ha escondido, ¿eh? Drones de mierda Hay uno detrás Del puto bidón ese ¿Verdad, cabrón? Vale Perfecto Eh... Bueno Tú haces aquí tus reformas Hay que ir reforzando arriba, ¿no? La esta ¿Va a reforzando arriba? Sí Vale Perfecto Bueno Vamos a abrir esto Perfecto Tengo que poner Mi otra cámara Tengo que poner Mi otra cámara Vamos a poner una cámara aquí La verdad Esta cámara es una mierda Esto No hay que hacerlo, ¿vale? No Que no se pueda saltar Desde ahí Están busseando Mi principal ¿Vale? Ojo principal O Frasher ya Tengo un tío por aquí Marta Ojo el pelar, ¿eh? Que no tome el pelar Es muy importante Que no tome el pelar No, estamos jodidos El enemigo ha localizado una bomba Bueno Ok Me ha avanzado ya el tío Me ha avanzado ya el tío Ha avanzado a pilar Estamos todos muertos Bueno Nos han follado La verdad Nos han follado aquí abajo Nos han follado Poco más se puede decir Ha sido un fallo mío, ¿eh? Me tendría que haber quedado en el pilar Lo que pasa es que no tenía balas Este pavo se lo puede hacer completamente Y no tenía balas Entonces el pavo Pues Me ha tomado la posición más importante Que había en ese momento En la ronda Y el pavo pues Nos ha matado, ¿no? Que era la finca Nos ha matado a todos Bueno No se podía hacer mucho Este pavo ahora Que se va a hacer el beulo El pengo ahora Por pegar un buen tiro ¿O qué, tío? Es que me da mucha rabia esta gente, tío No entiendo De verdad Nunca lo comprenderé Pero bueno Lo tenéis ahí Y te mata Por pringao Es que De más Te mata por pringao Sabías que estaba ahí Sabías que se estaba acercando Ya le disparaba antes Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo No sé Bueno Igualmente Un 1-2 No está mal En ataque Van a ir arriba Así que Así que vamos a ver Qué podemos hacer La verdad Está Bueno Veremos a ver cómo defienden ¿No? Pero Vamos a pillar un ace ¿Vale? Vamos a jugar así Modo support Esta partida ¿Vale? Venga va Vamos a ver qué pasa Vale vamos allá amigos Está arriba Vamos a ver si podemos Tomar la zona De oso rápido Y vamos a ver qué tal ¿Vale? Hemos planeado por aquí Así que bueno Vamos a ver la ventana De esta doble A ver si no podemos Llevar a alguien Pero como digo Yo quiero pulsear oso El pavo este No me ha matado de milagro Es que no le he dado Ninguna bala Tío Guau Bueno Vamos a ver qué pasa ¿Vale? Voy a hacerle el tío Perífero aquí Vale Nada Vamos Ojo con Valkiria Tiene Valkiria Tiene todo eso Vamos a llevar cuidado ¿Vale? Sí señor Eso es Rafa Vale Vamos a Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí 100% Vamos a dronear esto Vamos a ver cómo está Vale No veo a nadie Podemos abrir Vamos a mirar ahora Otra vez Vale Ok Vale Tengo uno en ático Vale Tengo uno en ático Ok ¿Tengo otro aquí? No Vale Tengo uno en blanca Ático Y el otro no sé dónde está No me lo puedo creer Vale Vale Ese es uno Ese es el de ático Ah Ese es el de ático Voy a entrar Vale Último blancas Vamos a meter esto Vale Tío De verdad Se me hace más fácil Siempre me pasa lo mismo Me ha pasado ya Más de una vez Lo de puto disparar Debajo de la puta Literal esa de mierda Con el puto retroceso De las armas Literalmente Le das tres balas contadas Y le estás dando en el pie Entonces cuesta muchísimo Matarlo Y eso es una mierda Entonces tío Te cunde más Tranquilamente Cambiar A la pistola Literalmente Y meterle Tiro a tiro Y ya está bro Porque es que con cualquier arma A no ser que estés con una G36 O lo que sea Es que le vas a dar Todas las putas balas A la puta litera Y se te va a joder La puta ronda Y es una mierda De verdad Es mejor Ir con la puta pistola Y calentarte menos la cabeza De verdad Lo digo Pero bueno Bastante Bastante nice Gente me gusta La verdad Buena ronda Vamos a ver Que pasa con la siguiente Vamos allá Vale Están abajo Amigos Ok Pues ya que tenemos el draw Aquí Podríamos pushear por atrás ¿No? Si es cierto que somos support La verdad Y hacer esto Está un poco Raro ¿No? Pero Le podríamos pushear Por Por freezer Rápido ¿No? Tipo ¿Qué creéis? Yo creo que sí Tío Me la voy a jugar Tengo de fuser Es lo malo Y yo creo que sí Yo lo voy a hacer Me suda toda la polla La verdad Picote de fuser Yo no voy a pillarlo Te lo digo ya ¿Vale? Júquino no sube el tío ¿Vale? Quiero muriar el draw ¿Vale? Porque tenemos una persona Detrás de la fuerza Aquí Mala Ok Voy a avanzar Tranquilamente Ok Ok Blah Bueno Bien ¿No? Supongo Tipo Tocará decir que Sí ¿No? No sé Mira, mira Madre de Dios Esto Wow Increíble Bueno Pues yo creo que esta partida Se nos fue un poco a la verga ¿No? A no ser que la llana Se saque toda la polla Que no lo creo Yo creo que esta partida Se nos fue un poco a la verga Se nos fue un poco a la verga Tío Qué posición de mierda De la melushi Tío Qué kill más fácil Hostia puta Qué guapa está Por cierto El hielo negro En la llana Todo mola Tío No Está jodido Creo Se la hace No, no Está escuchado ¡Ojo! Buah, pero Nah, está jodido Está muerto No puede hacer nada Está muy jodido Tío Está muy jodido Está muy tocado Te lo digo Está muy, muy, muy Tocado La verdad Está muerta No tiene tiempo No puede hacer nada Claro Es que te va a tocar Pequearla Hasta ahí Está bien Bueno Se nos fue esto Amigos Se nos fue esto La verdad Se nos fue completamente Yo creo, tío Qué pena, eh Qué pena de partida Porque he pintado Una muy buena partida Desde el principio Pero en el ataque Una vez más Nos hemos comido Una gran verga Gente, nos vamos a pegar Una ruseada, eh Nos vamos a pegar Una ruseada A ver qué sale La verdad Aunque también te digo No creo que salga muy bien Porque antes Hemos puseado Por el mismo sitio Y yo creo que ahora Nos van a tener Vigilados La verdad Pero Vale Ok Vale 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 No te he matado Ok Bueno No te he pegado En la cabeza Joder Le he tenido que pegar En el pecho Cuello La verdad Me pensaba Que lo había matado Os lo he visto Completamente En serio Está injured Está injured 100% Está injured 100% Está injured 100%, eh La melusi Está injured 100%, exacto La melusi Estaba injured Bueno, segurísimo Ojo que ganamos esto, eh Y todo Ojo que ganamos esto Y todo, tú Detrás de bomba Sí, lo vamos a ganar Sí, lo vamos a ganar Sí Bueno Lo vamos a ganar Gente, esto Increíble Pero cierto A no ser Que el Zerba Y trole No, no lo creo, ¿no? No lo creo, ¿no? No lo creo No lo creo Vale Bueno, pues Vamos a ver Si podemos remontar a esto Amigos La verdad Buena rumba, eh Buena rumba igual Y vamos a ver Si lo podemos remontar Eh, porque ahora Pasamos a defensa Ahora pasamos a defensa Vea, va Vamos allá, amigos Vea, va A ver si hay un poco De surde que ganamos esto Tío, es que Me gustaría remontarlo Pero lo veo complicado La verdad Ahora mismo estoy un poco Yo, no sé Estoy un poco desilusionado Me, me, me Falta ilusión La verdad Yo sé Vamos a ver si Nos podemos llevar aquí Al, al que suba Vamos a ver Bueno Espero que no me suba Arriba del todo, tío Es que me suba Arriba del todo Esto jodido Vale A ver Vale Que hojones Vale Si pusían blancas Los tengo, tío Nos han hecho un favor Con esto Nos han hecho un favor Con esto Aunque Me gustaría mirar Un poco de cámaras Vale Vale, perfecto Tenemos una persona ¿Todo en escaleras o qué? No, verdad Vale Vamos a montar El germen Para pusharme Vale 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 Eso sí Vale Vale White Upside Right Muerto Vamos Venga va Vamos 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 Sí señor Me gusta Revolta Esto No me lo puedo creer Venga va En ataque Esto hay que terminarlo Esto hay que terminarlo En ataque Esto hay que terminarlo Vamos allá Venga va Estoy volviendo completamente loco Con esta partida Me gustaría Acabarla ya De una manera o de otra Pero Me gustaría Acabarla No sé dónde están La verdad Yo ya ha llegado El punto Que no estoy ni droneando El pelo Literalmente lo tengo Como un auténtico Loco y enfermo Pero Esto Me gustaría ganarlo La verdad Bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a tener una persona Aquí cerquita Que es la melusia Vamos a tener otra persona Vale Perfecto Ok Chill 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 Ahora Porque tenemos aquí A la Vamos aquí ahora A mi colega Claro La cosa es Que no quiero que Te tiremos de guardia Y te maten ¿Sabes? Bueno ¿Qué hacemos? Yo creo que Por aquí va a ser Difícil Pusear Nosotros llevamos Ya una kill Está bien Por aquí Estoy tentando Le estoy tentando Le estoy tentando Pero Vamos a irnos Vamos a irnos Es que si Me rompiese la mira Sería Otra vuelta Completamente Por aquí Pues claro Es que La madre que te paria Mirafölo And your life And your life One 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 Vale, te cubro el de Freezer Bueno, pues, sí señor Sí señor Freezer, the last one, I think Sí, está Freezer Voy a pillarle el de Freezer y le voy a aplatar aquí mismo Vamos a ir la remontada Sí señor Nice Qué buena gente, bueno, pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo que, sinceramente Me he planteado muchas veces Muchos veces durante la partida De subir o no esta partida, pero la voy a acabar subiendo Así que nada, un placer, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós, nos vemos